En realidad las mujeres piensan que nosotros tenemos dos cerebros, generalmente, pero en realidad sí tenemos dos cerebros, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, y eso es lo que vamos a hablar de los dos cerebros, tanto del hombre como de la mujer. Las diferencias vienen basadas genéticamente, desde el punto de vista práctico, por el cromosoma Y y el cromosoma X, pero también vienen funcionalmente desde el punto de vista práctico y hay cambios anatómicos. No podemos decir con lo que voy a decir a continuación que los hombres siempre seamos así y las mujeres seamos así, pero hay un cerebro de características masculinas y uno de femenina. El reto es que los hombres desarrollemos también el femenino y las mujeres el masculino. Esta es la época de la integración y así lo podemos hacer. Lo primero es que está desarrollado por una parte que se llama el hipotálamo, que controla el deseo sexual y el apetito. Eso tiene que ver directamente en el embrión con algunos cambios que modifican todo. Y por eso tenemos esa diferencia fundamental. El hombre versus la mujer en estas dos primeras partes, por supuesto, en muchas más cosas. La corteza límbica en las mujeres, que tiene que ver con las emociones. Las mujeres son más sensibles, son más emotivas, expresan mejor las emociones. Cuando están tristes lloran. El hombre cuando llora generalmente lo hace con el riñón, con el hígado, con el estómago, porque ha trancado esa posibilidad de expresión y lo manifiesta de una manera más somática. La mujer lo dice en ese momento. La mujer tiene que contarlo. La mujer tiene más memoria a corto plazo porque tiene más grande el hipocampo y también eso hace que tenga una memoria histórica. Entonces se acuerde perfectamente de lo que ocurrió. Y generalmente al hombre le dicen, la mujer, ¿te acuerdas esto? ¿De qué? Estábamos casados, nos conocíamos, éramos algo. No tengo nada que ver. Pues muchas veces, ¿por qué esa memoria la fija la mujer? ¿Por qué es emotiva? Y como al hombre le importan pocas cosas, la selección Colombia, algunas cosas, la mayoría de cosas no la recuerda. Una mujer se acuerda de los aniversarios, de las fechas, de los lugares, dónde estuvieron, cómo estuvieron el hombre, se acuerda de los jugadores desde 1960, de su equipo preferido. De resto, pocas cosas le van a recordar. Bien, algo fundamental es que el hombre sí tiene algo más grande. En el cerebro estoy hablando. Y tiene que ver con el lóbulo parietal, que es la que tiene la percepción del espacio. Por eso nosotros tenemos una idea espacial muy diferente que las mujeres. Insisto que la mujer puede desarrollar el cerebro masculino, pero venimos codificados directamente desde fábrica. Venimos codificados desde el embrión, por el cromosoma Y. Hace que tengamos testículos los hombres y masculinicemos el embrión, masculinicemos el cerebro. ¿Por qué? Porque se produce testosterona y eso hace que entonces tengamos ya características masculinas desde el embrión y, por supuesto, el resto de la vida. Precisamente cuando no hay suficiente masculinización, aunque haya testículo, aunque haya un varón externamente, puede haber un cerebro femenino. Y esa puede ser una de las explicaciones, una, además de obviamente un aprendizaje social y la vivencia que tenga familiar del proceso del homosexualismo. Y hay algo fundamental. Las mujeres tienen más capacidad de comunicación. Hablan más o menos unas tres veces más que nosotros. Todos los maridos lo saben. Los hombres hablamos cuando estamos conquistando. Todas las mujeres lo saben. Cuando ya conquistamos, nos quedamos callados. Ya cumplimos la labor que teníamos. Y, por supuesto, son muchos más hábiles desde el punto de vista manual. Algo fundamental, los hombres tenemos un poco más de capacidad, entonces, de desempeño en estas áreas, que es la visual, espacial, pero el lóbulo temporal, geométrico y matemático. Sin embargo, el hecho de que nos gusten más los carros a los hombres y seamos más fanáticos no quiere decir que las mujeres nos accidenten menos. Nos estrellamos mucho más los hombres. Pasan, tienen un ángel de la guarda doble o alguna cosa así, se meten por todos lados y, a pesar de que no lo tengan, no sufren por eso y se estrellan entre la mitad y la tercera parte que los hombres en proporciones iguales en cuanto a conductores. Obviamente, conducen más hombres que mujeres. Las mujeres viven seis años más que los hombres. Diríamos que nos matan antes, por supuesto. Sería lo más fácil de decir. En la práctica, no. Tienen un organismo un poco más fuerte. Es evidente, pueden tener hijos. Ningún hombre sería capaz ni siquiera de la primera contracción. A la segunda ya hubiera abdicado completamente. Pero bueno, la naturaleza se lo lleva a las mujeres, afortunadamente. Pero tienen mejor capacidad de adaptación. Las mujeres se adaptan más fácilmente porque son más volubles, más adaptables, más móviles. Entonces, somos más rígidos, somos más robles. Las mujeres más bambú. Entonces, se caen muchas veces más, pero se levantan muchas veces más y tienen una condición ideal, que es el amor compasivo. La capacidad de ponérselo en lugar de otro. Y eso le da una inmunocompetencia. En las casas, ustedes ven, por ejemplo, se enferma el macho remacho. Pide a Juanela, por favor. Y, en cambio, la madre y la abuelita son las que consuelan, contienen y todo. Y les da menos gripas y menos cosas. Se enferman en teoría más, pero en realidad lo que hacen es que tienen enfermedades menos graves, aunque hay enfermedades más asociadas a la emoción, como puede ser la depresión en el caso de las mujeres. ¿Esto de dónde viene? Viene de un origen evolutivo. Los hombres tenían que ser más rápidos, tenían que ser más agresivos, de una visión mucho más tubular. Por eso vemos la meta directamente. Porque tenían que cazar. Tenían que conseguir a la presa para comer. Y, entonces, básicamente, tenían que generar una capacidad de orientación. Mientras que las mujeres necesitaban ir a socializar, hablar un poco más. El hombre que iba a hablar, cuando estaba solo, ¿con quién iba a hablar? Con la presa, ¿con quién iba a socializar? Con el león, con el jaguar, con el venado. Entonces, se quedaba callado. Y él solo habla, solamente cuando está seduciendo. Eso es lo único que hace el hombre hablar, cuando seduce. El resto, pregúntele a todas las esposas qué pasa. El cerebro masculino es de mayor tamaño, pero, ojo, no creamos que es más importante. Es porque tenemos la cabeza más grande, primero que todo. Y, segundo, cuando nosotros empezamos a envejecer, se nos reduce antes que ella. Al final, los viejitos somos menos valiosos. Afortunadamente, nos morimos antes. No es de tamaño, sino de utilización de ese tamaño. La otra cosa es que las mujeres queman más. O sea, tienen la fuerza más grande, la glucosa tiene una actividad. Porque piensan con todo el cerebro. Nosotros usamos parte por parte, ya se los voy a contar mejor. La mujer todo lo integra. Por eso es capaz de hacer elucubraciones del pasado, del presente, del futuro. Es que tú hace cinco años estabas pensando, yo qué, no me acuerdo de qué estás hablando, pero qué. Y, además, uno le toca decirle a ustedes, mi amor, la pelea es la de hoy, la de hace tres meses, la del año pasado. ¿En qué pelea estamos hoy? Bien, las mujeres utilizan una parte mayor del cerebro, lo que les decía, que es lo que hacemos los hombres. Son peores en matemáticas las mujeres, pero esto ha ido cambiando. Esto es bien interesante. Ustedes veían a la doctora Walker Hurtica haciendo la conferencia. O sea, yo era mala alumna de matemáticas, en general las mujeres son menos capaces en matemáticas, pero cuando desarrollan esa habilidad, pueden ser tan competitivos. Hace unos 20 años era sustancialmente diferente, en los últimos años se están equiparando, precisamente porque lo quieren hacer. Esto es bien importante. Los test de inteligencia hacen que los hombres aparezcamos como más inteligentes, pero simplemente porque hay más pruebas de lo que no somos más hábiles. Son hechas por hombres, obviamente tenemos que tener alguna ventaja. Cuando uno tiene el árbitro, gana todos los partidos. Esto sí es bien diferente. El pensamiento sexual en el hombre es uno por minuto. Llevamos seis minutos. Pero eso funciona igual. El hombre tiene un botón, on, off. On, despierto, sexualidad, off. Apagado, dormido, pero a veces no. A veces dormido también tiene pensamiento sexual. La mujer también. El deseo sexual, la motivación sexual también es on, off. On, despierto, off, dormida. Pero el on es sí, de acuerdo a, con relación a, teniendo en cuenta que, basado en las experiencias que en ese momento oí. Si se le da la gana. Ahí sí funciona. Traducido entonces al lenguaje práctico. Adivinen quién es la mujer ahí hablando. Un poquito más, un poquito más. Y le genera placer precisamente a la mujer tanto hablar. Las mujeres son más sensibles al sonido. De hecho, discriminan dos tipos de sonido más. Y ven un tipo más de imagen visual. O sea, ellos tienen la capacidad de reconocer muchas más cosas. Y esto es un hecho clave para los, en este caso, las parejas. Las mujeres se seducen profundamente con un abrazo. Después de 20 segundos de un abrazo continuado, liberan la oxitocina y quedan tranquilitas. Así que, una estrategia la pueden tener. A ustedes les debe pasar precisamente en la intimidad. Y esto es un poco más para los adultos que los muchachos. Pero les pasará cuando estén casados, después de la vida íntima, al hombre le da sueño. Y la mujer se ilumina en ese momento. La mujer se le ocurre pensar dónde van a ser las vacaciones, que hay que cambiar el tapete y el baño, que hay que modificar. Entonces, ¿estás dormido, mi amor? Pero escúchame, ¿estás despierto? Técnica. Abrácenla, se calma. Por supuesto, la mujer habla 20.000 palabras, el hombre 7.000. Ya les digo, hablamos cuando estamos seduciendo. Miren cómo es el cerebro masculino versus el femenino. El cerebro masculino tiene la característica de que es solo cajas. Y cada caja no se junta con ninguna. Esa es la clave. Tenemos la caja del trabajo, la caja del fútbol, la caja del carro. Y la casa, tenemos una cajita. Entonces, llega uno a la casa y le dicen, ¿cómo estás? Bien. Después de que habíamos peleado en el tráfico, que habíamos peleado por todos lados, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Le preguntan a uno, pero oye, yo vi que hubo un incendio en la fábrica. Sí, se murieron dos compañeros. Mañana es el entierro. No saca una palabra más. Lo más interesante es que la mujer todo lo tiene integrado. Tiene una sola caja donde está todo unido, pasado, presente, futuro. Si uno le pregunta, por ejemplo, a la esposa, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Venía bajando las claves y me conté con Patricia. ¿Te acuerdas que ella era la señora que vivía? Era en un edificio de otro lado. Ella, además, era amiga de una señora. ¿Tú te acuerdas? Cuando estaba muy chiquito, yo te había contado que nosotros, y no ha salido todavía de la empresa. El hombre solamente contestó, bien, mal. Les voy a contar a las mujeres dónde permanece el hombre la mayor parte del tiempo. Porque el hombre tiene, debajo de todas estas cajas, tiene una caja gigante. Es una caja que todos los hombres tenemos, y por simplemente ser correcto con la conferencia, les voy a contar qué contiene esa caja. Esa caja del hombre es una caja vacía. Y permanecemos la mayoría del tiempo. Por ejemplo, el hombre hace cosas que no podría ser una mujer nunca. Esto. Miren, es una mujer pescando, sin poder hablar con los peces. Otra cosa que tiene el hombre, es que el único control que nos da la vida, muchachos, aprendan esto, el control de la televisión, cójanlo pronto. Y se pone uno frente al televisor y empieza. Y le pregunto a uno, ¿qué estás viendo? Nada. Nada. ¿Cómo es posible? Le dice a la mujer, ¿qué no estás viendo? Nada. Sí, nada. Uno se encierra al baño, la mujer le golpea, ¿qué haces? Nada. Se sienta uno en la ventana, mira la ventana, ¿qué estás mirando? Nada. Nosotros nos metemos horas ahí, horas. Y lo que pasa es que nos preguntan, ¿qué hay ahí? El problema fundamental, no se preocupen, señor. Nosotros tampoco sabemos por qué nos metemos ahí. Y además, cada vez que una mujer tiene un problema, habla, cuenta a todo el mundo. Y cada vez que el hombre tiene un problema, se va a la caja vacía, ahí se encierra. Y se guarda. Entonces, ustedes lo ven a uno muchas veces y con el paso del tiempo el hombre amplía la caja y se vuelve a meter todo el matrimonio ahí. Entonces, como que estás raro. No. ¿Estás bien? Sí. ¿Te pasa algo, cierto? No. ¿Estás como callado? ¿Estás bravo? No. Pues claro, hasta que nos quieren sacar de nuestra bendita caja. ¿Amamos diferente los hombres y las mujeres? Claro. Porque antes el cazador tenía que ir directamente, desde el punto de vista de la caza, a la hembra. Socialmente, en cada... Pues tenemos aquí el occidente muy distinto que los pueblos orientales. Neurobiológico, básicamente por diferentes formas que vamos a ver ahora. Y genital, los hombres tienen los genitales hacia afuera. Las mujeres los tienen hacia adentro. Eso hace que sea un comportamiento completamente distinto. Además, también lo neurológico tiene que ver con lo hormonal. Ustedes saben, las mujeres, ustedes en la primera parte del ciclo son absolutamente dulces, tierna. En la mitad son gatas cuando están con la parte de la fecundación fácil. Y en la final son panteras. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de tensión premenstrual. Yo no sé si es una enfermedad muy rara de medicina porque es una enfermedad que lea a la mujer pero la sufre el marido. Nunca lo hemos entendido cómo funciona esto. Todos nos hemos enamorado y lo primero que nos pasa es atracción, enamoramiento y luego amor. Todos nos hemos atraído. Generalmente nos atraemos por la estética facial. Eso es obvio porque los hombres nos enamoramos por la mirada y lo que vemos. Aunque hay cosas que nos pueden cambiar un poco el punto de vista. Por ejemplo, hay embellecedores. Eso nos pasa. Cuidado, muchachos. Y por supuesto, eso ocurre más en los hombres que en las mujeres, pero ocurre sobre todo. Estos son estudios e investigaciones. Los hombres nos enamoramos por los ojos. Fundamentalmente las mujeres por el oído. Los cantantes y los poetas seducen mucho más fácil a una mujer. Los hombres por los ojos. Y les cuento cómo funciona esto. Les ponen esto para saber exactamente hacia dónde miran. Hacen un examen. Por ejemplo, un hombre se pone a leer lo que dice acá. La mujer se queda mirando la cara del bebé y escasamente mira lo que está aquí. Eso lo saben los publicistas. Cuando una mujer mira a otra mujer, pues le mira, le arretea todo el rostro, pero también le mira las manos, las argollas, a ver cómo está, qué se echó, si tiene aretes también. Eso es muy característico. Esto simplemente, cuando las mujeres miran a un hombre, le miran lo fuerte, pero cuando un hombre mira a otro hombre, mira la competencia. No se hagan que no. Porque esto funciona así. Dicho de una manera más fácil, cuando una mujer mira a un hombre, le mira la cara, la primera vez que se conoce, le deletrea así el rostro, le mira los ojos, los contornos, le mira el pecho y le mira la cola. No sabemos si por la billetera, por cómo va a estar, pero le mira, le mira. Los hombres, empezamos a mirar a la mujer, rápidamente hacemos un escaneo, miramos cómo va a ser la futura lactancia, es importante para la supervivencia. Nos detenemos un poco allí, miramos qué tan cómoda se va a sentar la niña y rápidamente nos quedamos allí un rato y luego le decimos, me enamoré de tu mirada, mi amor. ¿Se acuerdan de este personaje? Ahora que ganó el Real Madrid la Champions. Entonces, casado con Victoria, muy enamorado. Pero a él le gusta mucho el básquet, los Lakers de Los Ángeles, es impresionante. Miren, le encanta mirar, es impresionante. Siempre está mirando, le encanta el básquet. Sí, mucho. Lo que pasa es que a ella no le gusta mucho que pase eso. Así nos pasa. Ocurre lo siguiente, un reflejo. Esto es un reflejo, que quiere decir que es un impulso motor, que lo hacemos sin darnos cuenta. Mira lo que le pasa a muchos presidentes, cualquiera de ellos. Es un reflejo óculo glúteo cefálico. Es descrito ahora por la nueva sociedad. Simplemente nos dejamos guiar por la pasión. Básicamente, estas feromonas, que ha tratado de volver populares para todo el mundo, que ha tratado de coger como gran producto las copulinas, son las primeras partes que generan esa capacidad. Por eso, a las mujeres las ponen, esto es bien interesante, las mujeres las ponen a leer las camisetas de diferentes hombres y ellas escogen por el olfato. Los hombres no somos capaces y pueden diferenciar claramente si un hombre va a tener una enfermedad de transmisión en cuanto a la combinación de la HLA, o sea, desde el punto de vista genético. Los hombres no somos tan hábiles para eso. El amor pasional, recuerdan esta escena de la viceministra costarricense, uno cuando está apasionado, la pasión es padecer, es incapaz de controlar, se hace cualquier cosa. Se da que está lleno de dopamina, por eso uno ve perfecto a la otra persona, después se da cuenta que es una mirada profunda, pero es por un ojo de vidrio, pero al principio no la reconoce. Y eso se debe simplemente porque somos capaces de inhibir hasta las sensaciones de dolor. Cuando uno está enamorado, va cargando a su novia para que se suba al caballo y se cae encima. Mi amor, esas plumas, no pasó nada. Ningún tipo de molestia. Miren lo que pasa, la ciencia de los besos, la filematología, no solamente los humanos besamos, también lo hacen los animales, se lamen, se acarician, aunque también a veces, eso también ocurre que liberamos sustancias, que nos libera estos, cuando besamos, dejamos el cortisol y mejoramos la oxitocina, pero lo interesante es que a veces, cuando hacemos esto mucho, o cuando no tenemos una buena formación, pueden pasar algunos accidentes. Ahora, podemos mejorarlo un poco más y puede darse de otra manera con la naturaleza. El orgasmo es bien interesante, es un tema médicamente hablando, se produce en la mujer, el orgasmo es una sola parte del cuerpo y le integra totalmente el cerebro, la mujer lo vive con todo el cuerpo, el hombre tiene diferentes áreas, pero en realidad lo vive fundamentalmente en el área genital, hace que seamos diferentes. Y para terminar, quiero hablar de la diferencia entre gustar, querer y amar, que es la misma que por ahora, por un tiempo y por siempre, es posible amar, no solamente enamorarse, y esto por supuesto, tiene que tener paciencia, generosidad, apego y persistencia, porque uno se enamora, y bioquímicamente se demora dos años y medio, lo ven las revistas del corazón, primero se aman y luego se detestan, uno era perfecto, no importaba que fueran hinchas del Cali, en Medellín, todo era perfecto, después todas las cosas tienen que ser diferentes, pero afortunadamente cuando se enamora, funciona de una manera diferente, y se debe a la oxitocina en la mujer, que es la que se libera en el abrazo y la molécula de la apego, y en el hombre, nada más de la oxitocina en la mujer, en el hombre se hace a través de la vasopresina, que es la masculina, eso hace que nosotros, cuando tengamos la vasopresina alterada, ya está determinado lo que se llama el gen de la infidelidad, porque no es capaz de mantener la vasopresina, muchos hombres dicen, mi amor, es un problema del gen de la infidelidad, yo no tengo ese problema, me ocurre infortunadamente, y eso obviamente es una disculpa muy boba. Si los hombres al final de varios años de casados, siguen teniendo el mismo amor por su pareja, se debe fundamentalmente una liberación de oxitocina y vasopresina, pero una condición ideal, después de 18, 20 años de casado, se puede seguir teniendo vida íntima, cuando hay una condición, cuando hay ternura, y cuando hay romanticismo, o sea, que no pierdan la ternura y el romanticismo, cuando la empiecen a tener ahora, y la siguen teniendo, es la única forma de tener una relación, 18 años, 20 años después, porque las que son pasionales, hay mucha agresividad, las que son indiferentes, por supuesto, no hay nada para ellos, para recordarles la diferencia en el cerebro masculino y femenino, la oxitocina y la vasopresina, esto es mujer, hombre, la testosterona en los hombres, los estrógenos en las mujeres, pero todo eso se produce, la dopamina que nos da el placer, nos refiere a la capacidad de luchar, serotonina en ánimo, y el factor de crecimiento neural, el dolor se disminuye con el amor, y con el despecho, termino diciendo esto, los hombres y las mujeres, perdemos de una manera diferente el amor, para la mujer tiene que ver con una capacidad interior, de sentirse respaldada, el hombre lo vive, infortunadamente digo, o lo vive como algo externo, entonces cuando el hombre pierde una relación, se le perdió el brazo de Josefina, entonces quiere conseguir uno con Patricia, con Margarita, con Adriana, con Clotilde, como quien quiera, y ustedes se van a dar cuenta, después el hombre que va acumulando, y por eso, las tusas de los hombres son más viejitos, las tusas de las niñas, o sea los despechos, son de niñas mucho más jóvenes, porque las niñas más jóvenes, elaboran más fácilmente eso, se mueren, decirlo así simbólicamente, pero se recuperan, mientras que los hombres vamos acumulando, porque hemos ido cambiando un brazo, una pierna, todo ha sido algo como una pérdida externa, y en cambio la mujer lo vive como algo interno, por eso, niñas, jovencitas, cuando se enamoren y pierdan, es la experiencia, se crece, se crece, se transforma, el reto, es reconocer que somos diferentes, pero nadie es mejor, somos complementarios, somos seres que venimos a la tierra a crecer, no más adelante, ni más atrás, sino juntos, muchas gracias. 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 Gracias.